Bueno gente de Esterfónica, bienvenidos nuevamente a las entrevistas con Esterfónica. Hoy estamos con una de las bandas alternativas más importantes de Colombia, Revolver Plateado. Bienvenido Mauricio Colmenares. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Muy contento de estar con ustedes hablando un poco. ¿Cómo va todo? Bien Mauricio, aquí como hablábamos ahorita en backstage, aguantando un poquito esta pandemia que está como ya larga y aburrida. Pero bueno, seguimos haciendo música, seguimos hablando de música y seguimos viviendo de la música que es lo que nos gusta a todos nosotros. Exacto, exacto. Un poco nos movieron de nuevo el piso. Veníamos, creíamos que estábamos medianamente recuperándonos y otra vez volvemos a estar en cuarentena y bueno, como que nos toca siempre estar moviendo las cosas, cambiando los planes. Ahora no se puede planear mucho, ¿no? Porque todo cambia en cualquier momento. Bueno, Mauricio, hablemos un poquito de Revolver Plateado. Después de haber Mauricio estado con su grupo Popper y Belt y estar algunos años también alejado de la música, emprendió una aventura en solitario de pronto, que se convirtió en este proyecto tan poderoso y que suena tan sabroso, Revolver Plateado. Cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio de Revolver Plateado. Claro, yo venía de estar tocando con algunos artistas y estuve de gira, estuve como que venía trabajando muy fuerte con varios artistas y con proyectos míos y de pronto me da como, me da una enfermedad que se llama distonía focal y esa distonía al principio yo no sabía muy bien qué era y entré como en una depresión un poco y no sabía qué me pasaba y me alejé de la música, me alejé de la música muchísimo tiempo, yo creo que casi unos ocho años y pensé que la iba a dejar, de hecho estuve mirando qué voy a hacer ahora y un día tomé la guitarra que estaba debajo de la cama y empecé a tocar otra vez y volví a sentir como ese fuego y esas ganas de tocar y empecé a hacer algunas canciones, tenía otras canciones guardadas y invité a unos amigos con los que me hablaban en esa época mucho unos colegas de Bucaramanga de hecho, de donde yo soy y les puse, vamos a ensayar, tratemos de montar estas canciones como algo sin ninguna intención realmente y tan pronto empezamos a tocar, sentimos mucha química y desde ese día que fue ya más o menos hace ocho años la banda literalmente no ha parado de tocar, hemos estado en constante movimiento, somos muy curiosos y siempre queremos estar haciendo algo entonces no hemos parado, llegamos ocho años tocando Eso es muy bueno para las bandas, que puedan seguir vigentes y que le cale tanto y le guste a la gente Sí, es difícil porque toca mantener al equipo encendido, entonces toca estar buscando maneras de mantenernos activos y que no nos aburramos entonces siempre es una tarea, siempre toca estar buscando eso, buscando esa luz y esa gasolina entonces nos inventamos grabar discos, hacer canciones, ensayar, si no tenemos canciones o qué hacer cogemos canciones viejas y nos inventamos versiones, pero siempre tratando de no dejar de tocar porque uno se desanima mucho al sentir que el circuito es pequeño o que no hay mucho feedback a veces como que nos empezamos a quedar cortos y las ganas empiezan a menguar también entonces toca estar muy pendiente de mantener esa llama viva y sí me siento muy afortunado de llevar ocho años con la banda aún con muchas ganas de seguir haciendo canciones Ha cambiado un poco la alineación de ustedes, ¿no? ¿Cómo está la alineación en este momento? ¿Cómo está conformada en este momento? Sí, mira que a veces se vuelve como un colectivo, como que han entrado muchos guitarristas y a veces vuelven otra vez, lo mismo con el baterista, al principio era otro baterista distinto y luego llegó Gigo, luego Gigo se fue como un año y medio, volvió otra vez, el año pasado volvió pero siempre como que estamos invitando, invitando, invitando gente pero la base, creo que siempre hemos sido Gigo y yo antes había otro bajista que se llama Tato, que estuvo con nosotros muchísimo tiempo y ahorita tenemos otro bajista que se llama Camilo Sarmiento tenemos a David, David en los teclados y Alex, Alex está en la guitarra pero ya lleva conmigo por lo menos unos dos años Ok, hablemos un poco del sonido de ustedes, de Revolver Plateado para la gente que de pronto no los conoce o que va a llegar a ustedes los hemos escuchado desde el 2014 con el primer álbum Revolver Plateado después vino Luz de San Telmo y después vino Rojo en el 2017 y hemos escuchado un poco de rock and roll, de blues, de folk también un poco como de latinoamericano, hasta Soul hemos escuchado en estos álbumes y después en los singles que han sacado pero ¿cómo define Mauricio el sonido de Revolver Plateado? Siempre hemos sido una banda de rock and roll yo diría que una banda de pop rock hay mucho pop también, mucho rock and roll hay mucha influencia del grunge, muchísima influencia del blues mucho rock clásico pero como te digo siempre estamos buscando buscando la manera de encontrar nuevos sonidos entonces digamos hay un disco que se quedó como guardado que se llama Orden Cosmos que sacamos cuatro canciones que fue el año pasado en pandemia y ese disco por ejemplo es muy electrónico entonces creo que siempre estamos buscando un sonido nuevo siempre tenemos esa curiosidad pero creo que somos una banda de rock and roll una banda de rock pop tal vez hay muchas guitarras hay mucha influencia del rock clásico nos gusta mucho Pink Floyd también nos gusta el rock de los noventas y ahorita estamos entrando en una etapa que nunca habíamos experimentado porque siempre teníamos un sonido muy Pink Floydiano este nuevo álbum que estamos grabando por ejemplo estamos como indagando metiéndonos en el sonido de los Beatles como que suena muy a los Beatles nunca lo habíamos hecho pero como definir el sonido de Revolver ahorita no sé cómo definirlo creo que rock pop constante exploración de sonido siempre estamos buscando cómo no aburrirnos y cómo no aburrir a la gente y cómo no repetirnos porque se empieza uno a repetir entonces también empezamos a buscar un productor que nos ayude a irnos por otro lado escuchamos nuevas músicas bandas bandas nuevas también recordamos bandas viejas que que hemos dejado por ahí en el cajón pero sí siempre siempre buscando buscando para donde hicimos un disco latinoamericano hace como como cinco años que se llama Hoy que tengo el espíritu de Barro y es un disco donde tenemos boleros hay rancheras hay unos covers de de Héctor Lavó hay un cover de Chabela Vargas hay hay otra otra canción de los Visconti entonces como que siempre estamos buscando buscando sonar distinto Mauricio me parece a mí personalmente que también tienen bastante influencia del rock argentino digamos un poco de la onda argentina es así como como con la banda claro 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 que sí tenemos mucho mucha influencia de rock argentino en la época en que nosotros crecimos como crecimos como rockeros recibíamos mucho mucho esa esa fuente como que bebíamos mucho de esa fuente de Argentina no es tanto como ahora por ejemplo México se ha como igualado un poco como que México ahora está mandando la parada en el rock en español pero en nuestra época era el rock argentino el que estaba el que estaba al frente entonces escuchábamos a Luis Alberto Espineta a Charly García a Andrés Calamaro a Soda Estéreo no sé como que creo que que ellos eran son muy importantes en en los rockeros de de mi generación entonces claro hay muchísima influencia de de Espineta y de Soda Estéreo y de Charly García y usted fue guitarrista de Juanes ¿cierto? fui guitarrista de Juanes en en el disco La Vida es un Ratico eso fue hace como unos 10 o 11 años tal vez le ha seguido hablando con él él ha escuchado este proyecto le ha contado le ha hecho alguna él escuchó yo sé que él escuchó como las como el comienzo de Revolver ¿no? como cuando hicimos soy un extraño yo le envié la canción me respondió le parecía muy chévere no sé si siguió si siguió si siguió la la nuestra carrera no volvimos a hablar es es como como muy difícil ¿no? hablar con con él me dijo que está muy ocupado también uno como que coge otros caminos pero siempre estamos pendientes de lo que hacemos yo creo que yo creo que seguramente él también Mauricio ¿cómo fue la experiencia de abrir Estereo Pigli? yo me imagino que eso tiene que dar hasta susto ¿no? sí fue fue muy chévere abrir porque habíamos tenido nos habían contado experiencias bandas amigas que habían abierto Estereo Pigli y obviamente pues al principio eso es en la tarde entonces la gente la gente le gusta llegar de noche cuando las bandas grandes están pero tuvimos la suerte que ese día llovió llovió hubo una va a ser impresionante y toda la gente se empezó a meter como al hangar donde estábamos entonces empezó a llenar y a llenar y a llenar y nos empezamos a ver toda esa cantidad de gente que realmente no esperábamos pero más que nervios sí es una ansiedad de cuando 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 hacemos conciertos a mí me pasa eso yo no siento mucho miedo sino ansiedad y al contrario quiero quiero salir ya a tocar y que nos escuchen entonces fue fue muy emocionante la verdad pensábamos que iba a ser un poco más más difícil el público pensamos que iba que iba a haber muy poquito público pero pero se llenó gracias a la lluvia entonces tuvimos un buen feedback porque mucha gente no nos tal vez no quería escucharnos o no nunca no sabía nada nada de revolver y nos descubrieron ahí entonces tuvimos muchísima suerte y nos sirvió muchísimo para para aumentar seguidores fue una gran experiencia fue increíble ese ese día casi no tocamos había una tormenta entonces era peligroso tocar entonces como que nos dijeron si sigue lloviendo en cinco minutos no pueden tocar pero lo logramos lo logramos y fue una gran experiencia tocaron bandas increíbles fue muy chévere bueno vamos a hablar un poco de lo último que escuchamos de ustedes que es detrás van como que la pandemia nos ha afectado no hemos podido producir tanto o tocar tanto en venues como quisiéramos todos los artistas y detrás detrás van pues está llena de emotividad tiene sintetizadores y saxofones un poco lo que hablábamos ahorita como esa influencia medio fluidiana cierto hablemosle un poquito a la gente detrás van detrás van es una canción que es la primera canción que sacamos este año este año el año pasado en pandemia grabamos un disco como te contaba que la pandemia la pandemia nos lo dejó pues ahí guardado en el horno entonces ahí está guardado pero era como había otro otro combo en el parche de revólver había otro combo entonces como que quisimos dejarlo ahí y con este nuevo combo empezamos a ensayar el año pasado y nos empezamos a sentir tan bien que dijimos bueno vamos a grabar un nuevo disco y esta fue la canción que escogimos para arrancar y una canción que si suena un poco clásica tiene un saxofón que nos recuerda como a Roxy Music un poquito a Debbie Bowie también a Pink Floyd y bueno es una canción una canción que la primera que escogimos para arrancar fue algo como para como para darnos combustión cuando nos metemos al estudio a grabar es muy emocionante para todos como que ir a escuchar escuchar si estamos en forma o no estamos en forma escuchar el resultado final todo eso nos nos motiva a seguir adelante entonces fue como un ejercicio interno para para seguir adelante y eso eso nos llevó esta canción nos llevó a meternos al estudio otra vez ahorita vamos a entrar a grabación el miércoles y creo que es gracias a eso a nuestras ganas de meternos a grabar canciones siempre estamos curiosos de eso nos encanta estar en el estudio detrás van a es eso es una canción que habla un poquito de si hablamos de la letra pues habla de de huirle un poquito a como a la policía de lo correcto y a las redes y a las redes sociales que siempre están atacando y escupiendo fuego pero me gusta el resultado ¿cómo es el proceso de grabación de ustedes? pues por la pandemia imagino que se ha demorado un poquito el otro día estábamos entrevistando a otra banda y nos decían que cada uno tenía un estudio en su casa y hacían cada uno su pedazo y se lo mandaban pero ustedes están viendo físicamente o cómo ha sido ese proceso sí ahora creo que casi todos tienen un estudio casero un home studio y es una ventaja porque podemos hacer maquetas en la casa pero a mí sí me gusta ir al estudio entonces grabo las maquetas en mi casa y luego se las muestro a los muchachos vamos a un estudio de grabación y empezamos a grabar todos 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 van al estudio porque me gusta la experiencia la experiencia de ir a un estudio distinto que grabar en casa tiene algo mágico no sé qué es pero sí hay una energía especial entonces sí nos reunimos nos reunimos y ensayamos constantemente yo creo que ensayamos dos veces a la semana nos vemos mucho y nos gusta no nos gusta trabajar virtual es como que nos desconectamos mucho es un poco frío por eso qué viene para ustedes en el futuro cercano digamos cuando la pandemia nos pueda medio dejar hacer algo qué viene para la hora viene un disco muy lindo muy distinto al revólver viejo lo que te decía vamos a entrar a grabar ahorita en dos días estamos súper emocionados por el cambio de sonido nunca lo habíamos hecho entonces viene este disco medio vitlesco medio onda Beatles que nunca habíamos utilizado esperamos que se activen los conciertos grandes ya sabemos que hay algunos conciertos para el segundo semestre de este año grandes y y no vamos a grabar un disco por ahora y estamos preparándonos mucho para los conciertos en vivo no hemos parado de ensayar no queremos que 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 pronto abran los conciertos y no estemos en forma entonces estamos más que preparados ahorita para para hacer un un gran show entonces estamos eso fortaleciéndonos ya ya han tenido que cancelar fechas habían de pronto previsto fechas o todavía no se han metido en esa vaca loca si teníamos si teníamos unas fechas pequeñas porque no hemos dejado de parar también hemos tocado en bares pequeños obviamente con con restricción con el aforo limitado pero si hemos hecho muchos conciertos habíamos hecho muchos conciertos en bares pequeños por lo que te digo nos gusta estar en forma y si teníamos un algunos conciertos pequeñitos que tocó cancelar ahorita se canceló todo y esperemos que el segundo semestre ya todo vuelva pues mejor y un poco ahora con las con las vacunas y esperemos a ver ojalá ojalá para que podamos todos disfrutar de la música en vivo pues que definitivamente no se compara con otra experiencia en la música claro hemos hecho streaming que han sido divertidos ya hemos hecho varios streaming vamos a hacer otro también esta semana con la Rolling Stone es emocionante también pero pero el público es es estar con el público es increíble se siente una magia increíble bueno señores pues ahí lo tienen es Mauricio de Revolver Plateado esperemos primero agradecerle por la entrevista y esperemos poderlos ver muy pronto en vivo y lógicamente estaremos muy pendientes de este nuevo álbum que se empieza a cocinar esta semana gracias gracias Estereofónica y tan pronto tengamos la la canción se las enviamos de una claro que sí para estrenarla en todos nuestros portales y en YouTube y en todas partes que somos súper fans de ustedes gracias 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 bueno un abrazo cuídense gracias 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 gracias